La emergencia económica, por así decirlo, este modo que estamos viviendo, este modo de restricción y cuarentena, también lo está teniendo el protagonismo, este modo que llegará, que es la normalización, la nueva normalidad o el retorno seguro, pero también hay una tercera etapa, creemos, que es los desafíos que este COVID nos va a plantear para el largo plazo y queremos anticipar esos debates, anticipar esos contenidos y por eso hemos armado este ciclo que tiene básicamente cuatro partes que son enlabones de una misma cadena. Primero, debatir sobre el crecimiento, porque no hay duda que va a estar desafiado el crecimiento después de haber pasado por la pandemia y antes por el estallido. Segundo, hablaremos de cómo el desafío de proteger e incluir. Tercero, el desafío de fortalecer la institucionalidad y finalmente el desafío del cambio cultural que lo queremos vincular con la ciudad, la ciudad como imán de cultura, de educación, de integración social. Así que son cuatro etapas engranadas, por así decirlo, este ciclo que hemos llamado reflexión COVID. El primer capítulo trata sobre el desafío del crecimiento. Y primero quiero invitar a los tres destacados panelistas que tenemos a presentar, perdón y saludar. Sebastián Edwards, destacado economista y académico de la Universidad de California, Los Ángeles, de la UCLA. Nicolás Izaguirre, también economista, ex ministro de Estado. Matías Claro, hombre de empresa de una nueva generación, gerente general de Grupo Prisma, también ingeniero comercial y máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard. Así que muchas gracias a los tres por acompañarnos para iniciar esta conversación. ¿Y por qué elegimos este primer capítulo sobre crecimiento? Creemos que como consecuencia de las medidas de cuarentena, de restricción y de lockout, probablemente observemos, por así decirlo, las consecuencias de la ausencia de crecimiento como nunca lo hemos visto en mucho tiempo. Hay quienes dicen que desde la Gran Depresión del 29, ¿no es cierto?, no observaremos una profundidad de crisis como esta, otros del 82, pero no hay duda que en los últimos 30, 40 años no hemos sido testigos de una situación como esta que puede ser bastante dura. Frente a ello, el ministro Briones lo dijo muy bien, dijo que no solamente es relevante proteger, ¿no es cierto?, la salud de las personas, sino que también es muy importante proteger los medios de la vida y precisamente los medios de la vida pasan por el trabajo, pasan por el crecimiento. El crecimiento muchas veces se considera una palabra tecnocrática, una palabra que interesa a algunos, pero sin embargo está vinculado con cosas tan esenciales como la esperanza de vida, como la mortalidad infantil y obviamente con la pobreza. Y a pesar de todo este vínculo, vemos con preocupación que algunos siguen pensando que el crecimiento es algo que beneficia solo a algunos y no a la gran mayoría de las personas. Y por lo tanto tendremos el desafío de reactivar el crecimiento post-COVID, post-estallido, en un entorno especialmente complejo. Decía recién, ¿no es cierto?, con esta cierta incomprensión del vínculo entre crecimiento y movilidad social. Segundo, con un estallido social que tuvimos a partir de octubre y luego con los efectos de la pandemia. Tercero, también arrastramos por largo tiempo un debilitamiento en nuestra capacidad de crecer, que viene de más larga data, en la productividad. Y finalmente, y cuarto, creemos que también incide en esto un debilitamiento en nuestro contrato social, un debilitamiento del marco institucional. Y finalmente, están cambiando por las nuevas tecnologías, por la cuarta revolución industrial, muchas cosas. Y esos cambios se están profundizando y se están acelerando estos días de COVID. Por lo tanto, es un entorno complejo para debatir sobre el crecimiento. Son muchas las variables que están afectando, pero nos parece especialmente pertinente hacerlo. Entonces, básicamente, la idea, ¿no es cierto?, de en este panel conversar sobre esto. La idea es que nos movamos dinámicamente entre, por así decirlo, las brechas no resueltas que traíamos del pasado. Como decía recién, el debilitamiento del pacto social, el debilitamiento de las instituciones, las fallas del Estado, las fallas de la empresa, el bajo crecimiento potencial, pero también vinculándonos con estas nuevas tendencias que están básicamente adquiriendo mucha más velocidad. Y también quisiera, en el fondo, que no solamente reflexionemos, sino que también, ojalá, surjan de esta conversación ideas concretas, ideas fuera de la caja, de cómo, en el fondo, por así decirlo, poner esta discusión en el debate público, esta discusión del crecimiento. Entonces, quisiera partir por, pidiendo a Nicolás que nos diera su mirada sobre las brechas que traemos del pasado. En particular, el debilitamiento de nuestro marco institucional, el debilitamiento de nuestro pacto social. Porque no hay duda, en el fondo, que para que una economía crezca, un requisito, una condición habilitante, por así decirlo, es tener un marco institucional legitimado, que goce de mayor confianza, una política con mayor confianza. Y, básicamente, esta cancha, que es la cancha de lo público, donde se procesan las leyes, en fin, muchas veces le cuesta, por así decirlo, equilibrar bienes públicos, como es la sustentabilidad, como es la protección de los consumidores, o la protección de los derechos de los trabajadores, con el crecimiento. Creemos que hay una inercia que impide, en el fondo, equilibrar estos dos objetivos que son igualmente importantes, y por eso es tan relevante esta reflexión sobre cómo mejoramos este marco institucional, y por qué la calidad de nuestras instituciones se vinculan con el crecimiento. Y esto es especialmente relevante, creo, como lo decía Paul Romer en una columna del New York Times, entiendo, hace poco, que la disrupción económica severa que tendremos con el COVID corre el riesgo de que se profundicen las fallas de nuestros sistemas sociales y políticos. Entonces, nos parece especialmente relevante tener esta discusión. Además, Nicolás escribió un libro que se llama Desigualdad, ¿no es cierto?, y nos decía que políticas pro crecimiento, cuando no están ancladas en una institucionalidad, en una economía política que las funde, tendrán resultados de corta duración. Entonces, la pregunta que le hacemos a Nicolás es cómo generamos las condiciones para que esta vez generemos políticas pro crecimiento que tengan más anclaje y que perduren en el tiempo. Nicolás. Bueno, muchas gracias Bernardo y a Sofofa. Un gusto compartir con ustedes a mis colegas hoy día y valorar tremendamente el esfuerzo de Bernardo y Sofofa por comenzar, comenzar en medio de la pandemia a procesar nuestra conversación respecto de qué vamos a hacer después. Y para eso, lo primero que yo quisiera decir un par de cosas, supongamos que me dan unos 10 minutos en esta primera pasada. ¿Estoy bien con eso, Bernardo? Sí, un poquito menos ojalá ya. Entonces, me voy a ir a punta de titulares. ¿Cómo imaginamos hoy, con lo difícil que es que será el mundo después de la pandemia? Bueno, vamos a tener desde luego estados mucho más endeudados, las deudas públicas van a haber crecido mucho. Vamos a tener más empresas insolventes, incluyendo, ojalá que no muchas, algunas del sector financiero, y eso sin duda alguna produce una cierta disrupción en el proceso económico. Pero también vamos a tener disrupciones y relocalización de las cadenas de oferta. Tanto porque algunas empresas quedarán comprometidas, cuanto porque va a haber una natural tendencia a una especie de mayor autosuficiencia o proteccionismo en lo que se han llamado, ¿cierto?, los sectores claves para la seguridad nacional, por así decirlo, como la salud y otros. A la vez va a haber sectores que van a tener un shock algo más permanente, algo más permanente, porque nunca podemos decir permanente, como el turismo, el transporte, que van a ser afectados por más tiempo. ¿Cómo podría afectar esto a Chile? Chile, yo tiendo a ver que en lo macro, Chile está relativamente mejor protegido que otros. Primero porque tenemos una deuda pública razonable, y por tanto, por más que nos cueste esta pandemia, no creo que quedemos fuera de borda y vamos a seguir teniendo acceso a los mercados. Y nuestro sector exportador no es particularmente intensivo en aquellos bienes que uno pudiera decir van a sufrir restricciones, porque el cobre, en fin, y otras cosas son más, no son cadenas productivas que tengan que ver con la seguridad de los estados. Pero sin duda alguna que vamos a quedar más pobres que antes, más endeudados que antes, con algunas empresas comprometidas, y por tanto va a ser un factor negativo adicional a la crisis de crecimiento y crisis de legitimidad o la famosa crisis social que ya arrastrábamos y que mencionó Bernardo. La pregunta es, ¿será esto un factor de entropía? ¿Esto es de mayor dificultad para ponernos de acuerdo o de unidad? ¿Qué podemos prever que va a ocurrir con los cambios políticos a nivel global y chileno? Bueno, algunos más pesimistas, como por ejemplo Danny Rodrik, dice que va a haber un sesgo de confirmación. Esto es que después de la pandemia van a volver todos sobre sus reales y se van a poner más aficionados a sus viejas certezas que antes. Y eso hablaría mal de la posibilidad de ponernos de acuerdo como mundo y como país. Otros, sin embargo, como Daron Acemoglu, recordando lo que pasó después de la crisis del 29 y después de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento del Estado de Bienestar, tiene confianza en que esto que se dice, la conciencia de que todos nos necesitamos, que todos dependemos de todos, puede generar un nuevo contrato social tanto global como nacional relativamente más inclusivo. Veamos, veremos qué es lo que pasa. No hay duda que en algunos países, y lo estamos viendo como por ejemplo en el caso de Hungría con su líder u otros, va a dar una tendencia a un mayor centralismo, a una mayor oligarquización de la política y no a lo contrario. Pero yo tengo la esperanza, y ahora me voy a Chile, que eso no sea el caso de nuestro país. Bueno, como decía Bernardo, yo reflexioné durante casi dos años sobre qué es lo que nos pasaba a nosotros como país. Y mi conclusión era que, no obstante, y esto lo saqué justo al comenzar la crisis social, las dificultades que obviamente estábamos viviendo en términos de legitimidad del contrato social y de desaceleración del crecimiento, en la perspectiva larga, Chile había sido el que había llegado más lejos dentro de América Latina, dado que su fundación como país, esto es la conquista más exactamente, había dejado, y esto lo han escrito muchos, desde Douglas North y David Landis, pasando por Solokoff o Engerman, o Acemoglu y Robinson, había dejado un tejido social y una estructura institucional muy segregadora, muy excluyente. Y poco a poco Chile se fue sacando, de manera insuficiente todavía, estos rasgos de segregación, y hubo más inclusión en términos de la diversidad de partidos políticos, del voto, incluso hasta la distribución del ingreso. Sin duda, de manera insuficiente, pero habíamos tenido progresos. Ocurre que estos progresos nunca son perfectamente acoplados, y los procesos a veces pierden sintonía, así como los malos músicos que pierden el pulso. Pero yo veía que en general caminábamos hacia algo mejor. ¿Dónde creo yo que teníamos nuestros grandes problemas? En muchos lados. Pero pienso que una cosa que ya desde hace mucho lo ha escrito Valenzuela y otros, nuestro régimen político, la parte lo que se llama orgánica de nuestra Constitución, deja mucho, mucho que desear. Nosotros tenemos un régimen político que favorece la polarización. Es un régimen hiperpresidencial, donde todas las tendencias políticas, y esto viene desde los gobiernos radicales, esperan capturar el botín para quedarse ahí. Eso no es una cultura de coalicionarse, sino más bien de dividirse. Esto creo yo que se ha empeorado, con el voto voluntario, con la proporcionalidad del esquema electoral, configurando un sistema de gobiernos de minoría y de muy pocos incentivos a coalicionarse, y más bien incentivos a dividirse. Me voy a quedar por aquí por el momento, quizás lo pueda tomar un poco más después, pero creo que tenemos que reflexionar en torno a nuestro régimen político, nuestra forma de repartición del poder, porque vamos a tener tareas mucho más difíciles y los consensos no se favorecen en el actual régimen político. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Yo creo que aquí tenemos que caminar y mascar chique, porque por un lado tenemos esta reflexión del régimen político, del marco institucional, que por supuesto que es relevante para la economía, pero por el mismo tiempo están ocurriendo muchas tendencias que se aceleran. Estamos hoy día trabajando desde la distancia, la telemedicina es una realidad, la integración de lo presencial con lo virtual también es una realidad. Hay muchas tendencias que están ocurriendo con mucha velocidad, entonces yo quería pedirle a Matías que repasara esas tendencias y cómo nuestro marco regulatorio, nuestra empresa, la forma como colabora Estado y Empresa, cómo debiera cambiar, para que, al mismo tiempo que reflexionamos sobre nuestro marco institucional y político, no nos quedemos, por así decirlo, debajo del barco que está avanzando con mucha velocidad y que, entre otras cosas, en el fondo requiere una palabra que muchas veces no se conjuga en Chile, que es la palabra flexibilidad. Entonces, Matías, quisiera que tú nos des tu mirada sobre, por así decirlo, para tocar primero el tema, ¿no es cierto?, del anclaje institucional necesario, un régimen político propicio, en el fondo, para los acuerdos y por lo tanto para finalmente crecer, pero al mismo tiempo meter en la discusión estas tendencias y cómo la empresa, cómo el Estado, cómo nuestras regulaciones están preparadas para ello, cómo se adaptan. Bueno, gracias, Bernardo. Estoy totalmente de acuerdo con esta posición de que hay que comer y mascar chicle y caminar al mismo tiempo, porque es lo que vemos, no solo en lo que dice Nicolás, también nosotros tenemos que preocuparnos del bienestar de las personas. Nosotros hemos visto mucho una discusión aquí, salud, economía, y la verdad que es como el yin y el yang, está todo mezclado y todos tenemos que avanzar en mucho frente al mismo tiempo. Y en este tema del trabajo y los cambios de la tecnología, vemos unos cambios gigantes que no solo se están dando ahora por el COVID, sino que se venían dando de antes. Cómo ve uno como las cadenas de valor entre los distintos países, cómo se han ido especializando los distintos países en generar productos que no se generan solo en un país, sino que se van generando en muchos lados. vemos que Chile se ha quedado un poco abajo de este camino. Puede ser por la distancia, puede ser por nuestras condiciones de capital humano, que nos dificultan mucho de repente entrar en temas tecnológicos, o también de la legislación que de repente puede ser un poco demasiado, la legislación laboral un poco rígida. Pero también hay que preguntar, oye, ¿va a cambiar completamente esto después del COVID? Yo creo que no, la globalización cada vez va a ir profundizándose más con el desarrollo tecnológico. Sí vemos que en algunas plantas más desarrolladas cada vez va a haber más problemas para el trabajo de la gente, sino que se va a robotizar, va a haber más tecnología, porque hay una manera también de correr menos riesgos sanitarios. Probablemente las industrias van a diversificar un poco más su producción y no tenerla toda en un solo país, sino que en varios países, y tratando de robotizar su parte industrial de manera de minimizar riesgos y hacerlo más eficiente. Entonces yo veo que esa es una tremenda ola o maremoto que le va a llegar al capital humano chileno, que no está preparado en su gran masa para poder afrontar esto, y es más o menos lo que yo siento que vivió Estados Unidos en los últimos 30 años cuando entró China al mercado y cambió completamente el mercado laboral de lo que se llama en Estados Unidos los blue collar, o los trabajadores, donde tuvieron que reconvertirse completamente de ser industriales a una economía de servicios que les costó 30 años y ha provocado grandes problemas en la equidad en Estados Unidos. Se ve que estos trabajadores no han subido mucho su sueldo en los últimos años, mientras otros trabajadores especializados en las nuevas tecnologías, en lo que es la cuarta revolución industrial, sí han aumentado una diferencia con respecto a estos trabajadores. Entonces, dado esa experiencia, nosotros ya vemos que eso va a pasar, vemos que se está acelerando y lo que no vemos en Chile son muchas políticas que vayan en favor de esto. Son políticas que a lo mejor vienen, a mí me gusta mucho de la primera infancia, de la primera infancia educando al capital humano chileno, preparándonos, dado nuestras condiciones, a lo mejor no vamos a ser nunca industriales de la nueva tecnología, pero sí podemos prestarle servicios. Se ve que estas nuevas tecnologías van a tener sus plantas en distintos lugares del mundo, pero se van a probablemente poder operar desde países que tengan buen nivel de servicio como en Chile, donde podemos educar ingenieros, podemos educar distintas profesiones especialistas en esta nueva, en esta cuarta revolución industrial y que puedan ir y dar servicios remotamente a través de la tecnología que se ha ido desarrollando. Yo creo que si no permitimos la flexibilidad en el mercado laboral para que pueda hacer esto, porque como esto va a ser cada vez más globalizado, van a tener distintos usos horarios, ya esto de ir a la oficina y sentarse de 8 de la mañana o 9 de la mañana a 5 de la tarde, cada vez va a ser menos importante, incluso en trabajos que eran muy de oficina, lo que hemos visto con el COVID, que ese tipo de trabajadores han podido especializarse o realizar su trabajo desde el teletrabajo, vemos que ahí sí podemos hacer algo, pero no se nos puede olvidar que tenemos una gran masa de chilenos que no van a ser ingenieros, que no son no tienen las capacidades y que si no invertimos en ellos desde que tienen cuatro años de edad para poder llegar a eso, vamos a tener próximas décadas muy complicadas en el tema del capital humano, en el tema de la equidad y en cómo vamos a poder seguir desarrollándonos como país. Yo creo que Chile es una muy buena historia de desarrollo económico, pero con dos impulsos muy importantes que fue la vuelta a la democracia que durante los 90 nos permitió crecer de una manera espectacular, en los años 2000 tuvimos el boom de los commodities, en la primera década de los 2000, pero vemos que en el año 2010 en adelante el crecimiento ha sido bastante escaso, bastante complejo y probablemente también ha sido parte de lo que ha cimentado este malestar social que estos últimos diez años realmente no hemos sabido reinventar como país para poder subir nuestra cuarta ola y poder darle muchas gracias Matías y pasando a ti Sebastián con la ventaja de la mirada un poquito más distante te permite quizás integrar no es cierto mejor estas dos cosas tan relevantes como es la discusión que traíamos de la validación de nuestra institucionalidad incluso el proceso constituyente pero al mismo tiempo abrazar estas nuevas tendencias que alguien decía por ahí en el fondo que cosas que anticipábamos para diez años más con el COVID van a ser realidad en 18 meses más y tendencias que insisto esto del trabajo a distancia de todas estas cosas que están ocurriendo hoy día de sopetón nos visibilizan en el fondo cosas que generan muchas ventajas pero que tienen el riesgo de dejar algunos abajo entonces ¿cómo conectamos estas dos discusiones Sebastián? la discusión política institucional constitucional por un lado y por otro lado la discusión de cómo adaptarnos no solamente a la regulación yo creo que también las empresas tenemos mucho que hacer digamos en materia de estar más en la frontera de la adopción de esta nueva tecnología y también en el fondo se dan un salto en innovación y desarrollo en productividad etcétera pero el temor pero el temor que uno tiene es que la capacidad instalada de energía política de creatividad de discusión de ponerse de acuerdo se consuma solamente en una discusión por así decirlo político institucional y constitucional y mientras tanto en el fondo nos vayamos quedando atrás en este de este barco que avanza con mucho más velocidad ¿cómo lo ves tú Sebastián? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y felicitaciones a la SOFOFA por la iniciativa creo que estoy bastante de acuerdo con todo lo que se dijo hasta ahora y me gustó lo que dijo Nicolás de hacerlo esto como con titulares para que la conversación la podamos llevar adelante la primera cosa que creo que es importante señalar es que lo que tú decías Bernardo que esto nos ha señalado una posibilidad hacia adelante por ejemplo el trabajo a distancia y todo lo demás yo creo que lo que esto ha hecho es que nos ha indicado que en ciertos sectores es posible hacerlo pero no tengo nada de claro que haya la voluntad para que esto siga hacia adelante una vez que se normalice el mundo en particular en el caso de Chile segunda cosa que creo que es importante señalar y que tiene relación tanto a lo que dijo Matías como a lo que dijo Nicolás pero que no lo nombraron así Chile dejó de ser el líder de América Latina hace dos años hoy día el país con el ingreso per cápita más alto y proyectado que va a seguir siendo así es Panamá cuando yo le digo esto a mis amigos empresarios en Chile la respuesta la respuesta es absolutamente increíble la respuesta que ha recibido en distintas versiones pero la más linda es pero si Panamá no es un país es un canal entonces simplemente decir a nosotros no nos importa lo que está pasando porque igual somos los mejores lo que vamos a hacer en los próximos años es que vamos a pasar a tercer lugar que nos va a superar Uruguay y esto es para bien o para mal es algo que hay que tomar en cuenta porque el gran boom de la economía chilena es una cuestión del pasado y por tanto como parte de esta conversación que están ustedes queriendo tener es preguntar si acaso nos interesa volver a esa situación o no nos interesa volver a esa situación con respecto al tema del crecimiento creo que hay que distinguir entre corto plazo y largo plazo Nicolás tiene mucha razón en cuáles van a ser los efectos de corto plazo de la pandemia grandes endeudamientos crecimiento muy negativo este año con una recuperación que está siendo proyectada importante el próximo año suponiendo que se regresa a la normalidad pero yo creo que no hay que tenerle miedo a estos efectos macroeconómicos me parece a mí que hay que mantener a los talibanes de las cuentas puras y límpidas fuera del lugar donde corresponden los talibanes extramuros todo el mundo la verdad de las cosas y Nicolás lo sabe muy bien por su pasada por el Fondo Monetario Internacional es que no tenemos idea cuál es la deuda pública que es sostenible sabemos que infinito no es y que cero tampoco pero recordemos que por muchos años se dijo que era 60% hasta que vino la crisis financiera se dijo que era 90% y ahora se va a decir que es 125% y Chile va a pasar de 30 a 50 o a lo que sea y va a seguir teniendo como porcentaje de esa cota superior de la que no se puede pasar va a seguir estando bien y por tanto yo creo que no hay que en este momento sobre todo en la manera adecuada en que lo está haciendo el ministro de Hacienda preocuparse de eso el tema del crecimiento económico en Chile a mí me preocupa mucho y el tema del crecimiento económico yo creo que se puede dividir esto es de primaria lo que mueve el crecimiento es la inversión el nuevo capital y equipo y ahí creo que estamos con problemas para adelante y podemos hablarlo después y creo que tiene que ver con las perspectivas del mercado de capitales y sobre todo con la reforma de pensiones cómo se ve eso va a afectar mucho qué es lo que va a pasar la posibilidad de invertir hacia adelante pero tiene más que ver con el tema de la productividad hoy día la productividad por hora trabajada en Chile es un tercio perdón dos tercios de la de Nueva Zelanda y no hay absolutamente ninguna razón para que eso sea así Nueva Zelanda al igual que Chile no es parte de las cadenas internacionales de suministro manufacturero es un país que exporta igual que Chile productos naturales básicamente exporta mantequilla es un país que exporta mantequilla y chuletas de cordero y que tiene una productividad que es 33% más alta de la chilena eso yo creo que es algo que tenemos que empezar a pensar el tema y voy a terminar con esto el tema de la productividad de cómo crece la productividad como decía Matías es algo que estamos preocupados en Chile desde el año 2010 se le pidió a Vittorio Corvo que hiciera un estudio Vittorio Corvo decidió convidar a Darren Acemoglu que ya ha sido mencionado en este panel Darren que es brillante fue a Chile dio un discurso cobró un montón de plata y el discurso era lo que uno podría haber leído en su libro que decía que las instituciones son importantes cuestión que obviamente sabemos desde el día cero excepto que las instituciones en Chile son pésimas el tema hoy día de la productividad creo yo tiene poco que ver no cero pero poco que ver con instituciones y como dijo creo que Matías una vez terminada la dictadura la productividad en Chile explotó y eso sucede en todas partes lo hemos visto en El Salvador lo vimos en Nicaragua lo hemos visto en todos los lugares donde termina una situación en Perú después del sendero luminoso una situación de extrema inestabilidad política luego tuvimos con las reformas institucionales una segunda impulso de la productividad y después nos trancamos y Chile llegó hoy día en mi opinión tocó techo en lo que a productividad se refiere y es un techo bien duro y bien difícil de quebrar y es el tema de la productividad tiene que ver con procesos es un tema en general y tiene que ver con cultura tiene que ver con cuánto tiempo se demora la gente en el en el en el coffee break y en salir a almorzar y la cultura en este momento del coffee break en Chile es la cultura del asadito de que el coffee break tiene que ser largo prolongado relajado y si acaso alguien quiere ser como los neozelandeses y trabajar duro de 9 a 5 con interrupciones pequeñas y con una actitud flexible la cuestión no funciona entonces yo creo que aquí estamos en un problema cultural un problema que hay que entender que son procesos los que hay que preocuparse y dentro de eso a mí me preocupa mucho que no hay un catálogo de mejores prácticas digamos yo creo Bernardo que ustedes han hecho lo posible pero si uno toma la sofofa y la comisión de productividad yo no veo la lista de las 6 grandes empresas que hay que mirar en Chile que son igual de productivas hay una fábrica de fideos en Chile que produce los fideos con la misma capacidad productiva que se producen en Milán en Chicago y en Liverpool en Inglaterra y hay muchas firmas así y lo que hay que hacer es empezar a mirar yo creo cuáles son las mejores prácticas quiero terminar con lo que dijo lo que dijo Nicolás sobre el contrato social me encantó todo lo que dijo del contrato social y echarle la culpa a los radicales me parece que es bastante apropiado en el tema en el tema del botín a mí me preocupa y no hemos avanzado en esta conversación yo creo que si Nicolás dice lo que acaba de decir y se junta con gente del otro lado del pasillo político y se sientan a conversar pueden llegar a una visión conjunta y a acuerdos importantes y eso en los políticos profesionales de los cuales Nicolás no es uno no lo vemos y esta pausa del COVID que debió haberse usado para ese avance yo tampoco lo veo entonces a mí a mí la verdad es que me preocupa la situación y en ese sentido lo que están haciendo ustedes ahora es muy útil pero creo que necesitamos todos empujar el carro de la misma dirección Muchas gracias Sebastián tú decías que por un lado no ves que estemos aprovechando esta pausa para producir estos debates bueno precisamente el propósito de este ciclo muchas veces nos dicen a nosotros mire ¿cómo son tan frívolos de anticipar debates de crecimiento cuando estamos en el fondo con una emergencia sanitaria como es el COVID? bueno precisamente aprovechemos también además de emprender las acciones necesarias para enfrentar la pandemia para generar estos debates porque nos van a llegar en el fondo en dos o tres meses más entonces pero volviendo a la déjame agregar una cosa Bernardo disculpa obvio que la pandemia es lo más importante pero para ponerte un ejemplo cualquiera que se me ocurra en este momento ni la Jimena Rincón ni Andrés Alamán están atendiendo enfermos y tampoco los veo conversando seriamente en una visión de país que tenga como base un análisis sólido histórico y conceptualmente consistente como lo que plantea Nicolás Iseguirre y eso es lo que a mí me preocupa en que ahora yo vivo en California así que a lo mejor estoy totalmente equivocado y en todos los bares de Santiago detrás de las cortinas cerradas están los políticos decidiendo en forma ecuánime y brillante el futuro del país por eso yo no sé ahora Sebastián tú decías que el desafío de la productividad y por lo tanto el crecimiento no tenía tanto que ver con las instituciones pero al mismo tiempo decías digamos que estabas preocupado de que no se estuviera produciendo este debate esta conversación política y la conversación política no solamente se produce por la voluntad de Jimena Rincón y André Alamán como tú mencionabas sino que se produce también cuando hay una cancha un marco institucional que incentiva esa conversación y ese consenso digamos y por lo tanto vuelvo al tema de y siendo mucho más preciso aquí tenemos un proceso constitucional que se inicia y tenemos un por otro lado tenemos un desafío de crecimiento gigantesco que probablemente se multiplicó por dos después de estallido y pandemia entonces y uno piensa en el mercado en la regulación laboral por ejemplo ¿cómo logramos en el fondo al mismo tiempo generar un espacio institucional para que se produzcan esos acuerdos y creo que un aporte puede ser el proceso constitucional pero con igual fuerza que los senadores que tú mencionaste estén conversando cómo flexibilizar la regulación laboral ahora porque parece ser que la discusión sería en el fondo mire primeros primero por así decirlo arreglemos la fundación la institucionalidad y de aquí a dos años cuando esto termine bueno ahí enfrentaremos los desafíos que usted me menciona de crecimiento en fin de flexibilizar el mercado laboral lo que a mí me parece es que esas dos cosas no pueden ser secuenciales entonces volviendo un poco a la cosa más precisa de cómo logramos en el fondo por un lado generar ese marco institucional para que se produzcan estas conversaciones y cómo logramos aprovechar el proceso constitucional para ello o quizás el proceso constitucional es más bien una distracción digamos todo siendo provocador y al mismo tiempo nos metemos en temas tan relevantes como son las tendencias nuevas que están ocurriendo aquí las tengo anotadas digitalización robotización el tema de sustentabilidad si vamos a hablar de crecimiento bueno por qué no un crecimiento con más circularidad con menos huella hídrica con menos huella de carbono todo el tema de la economía de servicios tú lo decías bien yo muchas veces veo que se hace una especie de reproche a nuestra condición de exportadores de ciertos bienes naturales digamos pero la oportunidad puede ser en el fondo que seamos grandes proveedores de servicios para esas industrias de bienes de commodities digamos entonces digitalización circularidad servicios y más de en fin de este tema de la desglobalización cómo producimos estas dos discusiones la institucional y la 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 bueno yo estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho tomando una parte de lo que lo que dijo Sebastián una parte nomás y otra de Matías yo creo que primero nosotros vamos a salir relativamente bien parados relativamente bien parados porque la parte macro nos va a funcionar relativamente bien hay otros que van a salir pienso en los centros americanos por ejemplo que viven de turismo y remesa ahí el shock va a ser pero brutal relativamente bien parado pero es cierto lo que dijo Matías respecto de que el tema de la globalización y las cadenas de valor se van a poner más intensivas en trabajo a distancia que las insuficiencias de capital humano nos van a ser más perjudiciales de lo que hemos sido hasta el momento y que en ese sentido podemos descender otro peldaño en las cadenas de valor internacional y eso es un riesgo real la pregunta que yo me hago es que me hago hace mucho tiempo es que si entendemos que hay ciertas políticas que tienen que adoptarse para modernizarnos ¿por qué esas políticas no se adoptan? entonces yo creo que tenemos un sistema político con incentivos perversos donde porque bien decía Bernardo en la introducción el crecimiento es el mejor ¿cómo llamaste? la mejor política social pero yo te agregaría pero un buen pacto social es el mejor elemento para lograr el crecimiento las cosas operan para los dos lados porque si tú no tienes legitimidad y no tienes un pacto social que te haya uniformado lo que va a ocurrir es que en el parlamento cada uno se va a tratar de llevar la pelota para la casa entonces los sectores de izquierda van a tratar de fortalecer a los gremios que son un subconjunto de los pobres de este país y los sectores más de derecha van a tratar de proteger a los propietarios de riqueza que también son un subconjunto ¿dónde está el chileno y chilena del medio que quiere progresar que quiere invertir etcétera en ninguna parte nadie lo defiende entonces eso es típicamente un problema de porosidad o de falta de densidad política de nuestras instituciones y para que nosotros tengamos discusiones sensatas donde hablemos de que hay un riesgo real de la robotización y por tanto tenemos que mejorar nuestra legislación laboral pero también que con la segregación que existe hoy día en el sistema de educación y el sistema de salud no podemos pretender que la gente acepte de buena a primera mayor flexibilización porque puede significar precarización entonces en síntesis no estamos teniendo una conversación país estamos teniendo una conversación de distintos nichos de grupos de presión que se han hecho fuertes en nuestra discusión de políticas públicas Sebastián ¿tú querés hablar? ¿estás con el audio parece? no está sin micrófono ahora ¿me escucha ahora? ahí sí ahí sí sí oye yo estoy de acuerdo con lo que dice con lo que dice Nicolás no tan de acuerdo con lo que dijo Matías y como Nicolás está de acuerdo con Matías no sé cómo puedo estar de acuerdo con Nicolás y no con Matías no hay transitidad en la vida claro pero no con el tema el tema el tema de las cadenas de valor a mí no me gustó lo que dijo Nicolás de que vamos a descender yo creo que uno no asciende o desciende a uno no a uno le toca lo que le toca y si tú vives en Nueva Zelanda donde lo único que hay son lindas vistas para hacer películas y ovejas y un buen equipo de rugby y estás aislado del mundo Nueva Zelanda no es parte de ninguna cadena manufacturera porque no tiene vecinos a quien pasarle el producto las cadenas funcionan en que tú pasas el producto semi terminado al vecino del lado y te lo pasa de vuelta y se lo vuelves a entregar y va sumando valor de esa manera y yo creo que Chile es muy difícil que tenga eso porque no tenemos vecinos confiables con los cuales podamos integrarnos de esa manera y somos un país muy grande y muy centralizado pero ese es un tema para otra discusión lo que sí estoy de acuerdo con Nicolás es lo que dice el tema del tema político y ahí quiero agregar que desde mi punto de vista hay una falta de confianza en Chile tan tremenda entre los distintos sectores que ahí es donde falla la conversación país la cual Nicolás quiere que haya y ponernos de acuerdo sobre cuestiones mínimas y en ese sentido yo no soy muy optimista y creo que los medios de comunicación han jugado un rol muy negativo al no incentivar la visión conjunta y los acuerdos y al contrario tener una actitud muy similar a la que describía Nicolás con respecto a la política chilena tratar de dividir y separar y generar a través de la farándula yo he leído un montón de entrevistas a Nicolás de Zaguirre reciente y no tan reciente pero digamos desde que estamos en este tema y los medios tienden a enfatizar los detalles mínimos divertidos que dice Nicolás en vez de lo que nos viene a plantear acá que lo plantea todas las veces entonces a mí me parece que estamos atrapados en un equilibrio malo mala onda y se requiere un esfuerzo y se requieren personalidades que nos saquen de esa mala onda y yo no los veo en ninguna parte donde están los líderes nuevos cuando apareció Ricardo Lagos fue una bocanada de aire fresco ¿dónde están esos líderes? yo si no los veo y ahora como les digo viviendo de California a lo mejor me estoy perdiendo la mejor parte de ellos que hay esa gente si existe nuevamente yo soy súper pesimista ese es el tema el fondo Bernardo es que yo soy pesimista y esta iniciativa de ustedes me hace un poquito menos pesimista yo escuchando a ambos creo que ambos tienen razón en lo que dicen en el fondo la institucionalidad no ha permitido el surgimiento de estos líderes que logren negociar entre estas distintas visiones entre estos distintos valores que tenemos como sociedad para poder llegar a algún acuerdo común y podamos progresar hoy día lo que vemos es que cada vez que un gobierno de un lado o del otro propone una medida aunque sea pequeña lo único que recibe del otro lado es que es imposible hacerlo y estamos en un juego de suma cero que no llega a ningún lado entonces creo que los dos tienen su punto en que la institucionalidad actual no permite que se junten se haga como decía Nicolás conglomerados que puedan sentarse y negociar pero tampoco ha habido el líder que permita que se hagan estos cambios que diga ¿sabes qué? nosotros tenemos valores distintos y está bien que los tengamos distintos pero ¿cómo nos juntamos y buscamos qué es lo mejor para Chile y no es nuestra ganancia corta de la elección que tenemos en una semana más o un año más? Así que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que opinan ambos y es uno de los principales desafíos para salir de este nivel de pesimismo que tiene Sebastián creo que ya hemos hecho en el pasado que este país pueda avanzar podemos hacerlo nuevamente es difícil a lo mejor nos acostumbramos que era fácil nos acostumbramos como decía yo en estas dos décadas en que fue más o menos fácil el crecer porque estuvieron las condiciones estuvieron las condiciones externas fue el cambio desde la dictadura a la democracia y ahora tenemos este nuevo desafío y tenemos que afrontarlo y creo que lo tenemos que hacer no solo por nosotros por nuestro bienestar actual de sociedad sino que también porque tenemos una generación por delante que día que pasa y día que nos enfrascamos en estas peleas no podemos avanzar ahora esa inercia que traemos por lo que ustedes dicen parece estar bien originada en la política me refiero a la inercia de la polarización la inercia de frente a un plantamiento de unos de por ejemplo flexibilidad el otro inmediatamente lo asimila a precariedad o frente a un plantamiento de protección del empleo el sector anterior lo atribuye ¿no es cierto? a una intención de proteger ciertas por así decirlo sindicalismo en fin entonces pareciera ser que la política no está siendo capaz de romper esa inercia y yo he pensado que es un desafío relevante también que se activen otros actores digamos porque muchas veces desde el mundo de la empresa de la sociedad civil de la academia de la intelectualidad esperamos pasivamente como que la política sea la que rompa la inercia y por ejemplo en países anglosajores se han creado estos espacios que son los consejos económicos y sociales donde se produce en el fondo la convergencia de otros actores que empiezan a hacer planteamientos y que eventualmente podrían ser espacios interesantes sin reemplazar a la política donde genera esta discusión o sea yo hago un llamado también a que el mundo empresarial el mundo académico la intelectualidad la sociedad civil también dejemos un poquito esta resignación de que todo pasa por la política porque hay que ser claro de que la política muchas veces nos muestra todos los días de su incapacidad de romper esa inercia pero Bernardo yo no quiero yo sé que le toca a Nicolás que tiene algo que decir pero si Chile está lleno de consejos económicos y sociales digamos si no lo que pasa es que Chile se llama la mesa vamos a hacer una mesa de discusión de esto vamos a hacer una mesa de discusión de eso vamos a hacer una comisión en un anclaje institucional Sebastián como si no tienen la uchale no digamos es lo mismo digamos en eso estamos todo el rato estamos metidos en eso yo creo que hay un tema de 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 segregación ideológica y y geográfica y social en Chile donde dejamos de conversar y cuando dejamos de conversar el problema es que no hay una visión de conjunto y al mismo tiempo los viejos líderes de la izquierda de la concertación empezaron a envejecer como todos hemos envejecido y fueron reemplazados eran viejos líderes cosmopolitas que habían vivido la tragedia del exilio y en esa tragedia habían entendido un montón de cosas importantes de lo que significa modernizarse y fueron reemplazados por personas que no tienen esa misma visión del mundo pienso yo y si del otro lado no quieren conversar con nadie porque están metidos en sus barrios con guardia y con clubes de golf adesados adosados entonces tenemos una situación en que no hay no hay relación ni conversación eso es yo creo un problema esencial y por eso que lo que ustedes están haciendo acá es súper importante las cuatro sesiones que ustedes tienen la falta de confianza es brutal y tiene muchas razones pero incluyendo los abusos porque cometidos por el sector privado durante muchos años y ahora se han emendado rumbo pero las heridas y las cicatrices quedaron pienso yo no sé Nicolás a ver qué dice a ver primero de lo que decías tú yo estoy completamente de acuerdo en el tema de Nueva Zelanda yo por cadena de valor no me refiero a ponernos a producir tractores jamás pero pero significa elaborar lo más producto lo más posible para llegar al consumidor final o sea no sé porque nuestro producto nuestra fruta etcétera etcétera sea lo más elaborado para que llegue en la mejor disposición y al mejor momento a los restaurantes franceses a eso me refiero a un cadena de valor no me refiero a irse al al mundo y eso requiere innovación eso requiere ciencia eso requiere cosas que no sabemos y que lo hemos dicho 500 veces entre otras cosas ¿por qué no lo tenemos? bueno porque el sector alto paga muy pocos impuestos pero tampoco vamos a solucionar nada si tenemos un estado digamos más fuerte que no está suficientemente digamos controlado por la sociedad civil porque se presta para la captura y para que algunos sindicatos y otros terminen subiéndose el sueldo y a la gente común y corriente a los innovadores a quienes pueden hacer una diferencia no les llega nada yo creo que el problema de nuestro sistema político que lo arrastramos desde la colonia es muy importante ha habido gente en la derecha que lo ha entendido o que lo ve no sé sería una soberbia de mi parte decir lo ha entendido que lo ve parecido a como lo estoy planteando y creo realmente que por ejemplo si con motivo del proceso constituyente partieramos por tener una buena discusión sobre el régimen político antes de agarrarnos por los temas dogmáticos los derechos sería un buen avance porque de verdad creo que y como economista pienso que los incentivos son claves y los incentivos están puestos de manera de que no conversemos a mí me interesa más hablarle a mi nicho de votantes porque eso me asegura ser reelegido que hacer políticas públicas para el bien común gracias ahora hemos cumplido con esto este llamado de conversar dinámicamente entre lo político institucional y no es cierto las tendencias como es las cadenas de valor que decíamos recién solamente un complemento a la discusión sobre cadenas de valor una cosa no es cierto es integrarse a estas cadenas de valor a través de la fabricación ya sea de tractores que no es el caso no es cierto que como tú bien decías Nicolás sino que también tú decías bueno agreguemosle valor a nuestro cobre agreguemosle valor en pero ojo que eso también tiene la razón por la cual es más eficiente quizás no es cierto que el cobre llegue como está a China es porque probablemente la agregación de valor es más eficiente que esté donde están los centros de consumo ahora donde sí creemos que tenemos una oportunidad es en el tema de servicio o sea en el fondo por ejemplo ese cobre va a tener que ser trazable y ser Chile transformarse en el campeón mundial de la trazabilidad y proveer en el fondo todo tipo de digitalización para que realmente nuestras exportaciones sean trazables en cuanto a huella hídrica huella carbono en fin en cuanto incluso a trazabilidad social el impacto que generan las comunidades entonces yo creo que en la economía de servicios en torno a nuestras principales industrias exportadoras tenemos una gran oportunidad pero fíjate que y eso lo digo porque hay tanto discurso de por así decirlo reprochar nuestra condición de tener estos grandes sectores exportadores porque sería sí yo creo que eso esos son discursos completamente equivocados tiene razón Nicolás que ir para atrás puede ser esto es lo que decía Hirschman pero una cosa que tiene que ver con lo que dices tú Bernardo y Matías y también Nicolás el capital humano requerido para lo que viene conectemos esto con el tema que puso Nicolás sobre la mesa que es falta de incentivos para lograr acuerdos hace cuántos años por lo menos yo la primera columna que yo escribí que no debo haber sido primero debe ser 20 años sobre la necesidad urgente de reformar el currículum universitario en Chile y transformar estas carreras muy especializadas en el sistema sajón de pregrado mucho más amplio que te permite después abrirte para los lados que tú quieras y reeducarte y todo lo demás eso no ha sucedido por falta de conversación la Universidad Católica lo intentó con el college no funcionó bien la Dolphi Báñez lo hace más o menos pero tampoco está funcionando como debiera ser digamos yo lo pienso en los otros países y seguimos creando el mismo tipo de profesional muy especializado ingeniero con 6 años de especialización cuando lo que se necesita es gente que sea mucho más generalista que tenga la capacidad de resolver problemas y de entrar a este nuevo mundo de la digitalización y no nos preparamos porque no hemos cambiado los currículos y que no es tampoco tan complicado nosotros acá en la Universidad de California cambiamos los currículos con mucha frecuencia ahora esa discusión Sebastián y quiero pasar la palabra a Matías hemos hablado del desafío y la reconversión de nuestro capital humano por así decirlo que sean nativos digitales en el fondo para que realmente seamos actores de esta por así decirlo economía de servicios por ejemplo digitales piensen ustedes que hoy día la lógica de las cadenas de valor distributiva donde lo que fluye es un plano digital y finalmente se imprime la pieza y parte en una impresora 3D es un mundo completamente distinto donde no hay razones para pensar que Chile no puede ser protagonista de ese mundo que es más bien de servicios de tránsito de expertices de profesiones entonces así como también el desafío de cambiar los currículums que tú decías Sebastián uno piensa bueno ¿dónde está la respuesta a esos desafíos? me refiero ¿en qué espacio? porque yo ahí yo quiero meter el tema contingente que si bien no es estrictamente económico me quiero meter el tema del proceso constitucional digamos yo creo que si no logramos poner en discusión varios espacios simultáneamente y que no toda la discusión sea no es cierto el proceso constitucional finalmente es muy probable que todos estos desafíos cambiar el currículum o hacer una estrategia de reconversión laboral mucho más eficaz no pase por la constitución no estoy diciendo que no sea relevante el proceso constitucional es relevante pero mi temor es que muchos otros desafíos no los estemos abordando porque supuestamente solamente estamos en el fondo esperando re-legitimar las instituciones para luego ahí empezar a enfrentar los otros desafíos Matías ¿cómo lo ves tú? Yo veo en el tema del proceso constitucional que puede ser una gran oportunidad para juntar lo que dice Nicolás y lo que dice Sebastián de poder tener una especie de terapia para ahí donde nos podamos juntar y definir estos grandes objetivos y buscar estos consensos que nos permitan esta segunda esta segunda ola de crecimiento que estamos buscando para Chile pero sí estoy totalmente de acuerdo que no podemos esperar un proceso constitucional que hasta ahora no sabemos cuánto se va a demorar hay algunas dudas pero a lo menos dos años y medio más en que vamos a perder dos años y medio de generaciones de gente que no de ciudadanos que no lo pudimos educar correctamente para esta nueva revolución que sabemos que es como que viene el maremoto desde Asia hasta acá que va a llegar nada de lo que hagamos va a impedir que llegue y sí creo que por ejemplo hay cosas que sí se pueden hacer que no son tan complicadas de hacer lo que dice Sebastián con el currículo universitario creo que es algo sencillo de hacer pero algo algo funciona que tenemos mucha inercia o dificultad para cambiar pero yo veo en la universidad probablemente ya tenemos el porcentaje de la población más privilegiada en Chile a mí lo que me preocupa son la gente que no alcanza a llegar a la universidad lo que no termina en los colegios cómo preparamos a esa población que vive en Serronavia que vive en comunas donde sus oportunidades las perdieron cuando entraron a prekínder no cuando tienen 18 años en cuarto medio es decir también hay que comer y mascar chicle en el fondo de tener un buen sistema universitario pero yo veo que en Chile nos hemos olvidado completamente en los últimos en los últimos tiempos de la primera infancia de la educación primaria que es donde realmente vamos a generar las bases para que esta población se prepare para este cambio que viene para adelante va a ser un cambio masivo no en 500 mil personas que llegan a la universidad o un millón que llegan a la universidad pero llegan muy mal preparadas a la universidad llegan con muchas deficiencias del proceso escolar y mi impresión es que la universidad en Chile se ha dedicado más bien a nivelar las diferencias de lo que no aprendieron en el colegio que realmente entregarle una profesión para prepararlo entonces si tomamos esto desde el final que es el tema universitario vamos a estar siempre agarrando gente que tiene problemas de capital humano y donde tenemos que hacer el cambio real para que en las próximas décadas este país sea distinto y tenga las capacidades es en la primera infancia para que esos niños tengan realmente las oportunidades que ya a la edad de los 18 o 20 años es muy difícil dársela no solamente la educación la primera infancia como dices tú sino que también si uno sigue avanzando en la ruta educacional y uno llega a la educación media tenemos completamente creo yo y no sé qué opinan ustedes postrecada el debate sobre la educación técnica si ustedes piensan en el fondo la modulación entre o sea lo que uno ve en Europa digamos donde las personas en el fondo están en segundo y tercero medio cuarto medio en educación técnica de ahí pasan directamente al trabajo y eventualmente toman algunos módulos donde se especializan en su profesión y un 40% de las personas un 50% de las personas siguen ese camino y el otro 50% sigue el camino universitario pero es tan legítimo el técnico como el universitario y probablemente para el dinamismo que se requiere hoy día el sistema le entrega la flexibilidad para poder Nicolás tú querías decir algo si eso se llama internacionalmente el sistema global de cualificaciones que te permite entrar desde el mundo del estudio al trabajo del trabajo al estudio etcétera etcétera ir haciendo conversar el mundo del trabajo con el mundo del estudio creo que Sebastián tiene toda la razón cuando habla del tema de los college el punto que yo les quiero enfatizar una vez más es ¿por qué eso no pasa? y ahí uso el maravilloso concepto de Joseph Schumpeter posiblemente uno de los mejores economistas de la historia que es la destrucción creativa porque detrás de un modo tradicional de hacer las cosas hay muchos intereses y por tanto quebrar ese modo tradicional va a significar que unos pierden por eso se llama destrucción creativa cuando tú tienes un sistema político en que los perdedores tienen capacidad de veto porque los parlamentarios les basta con tener ciertos nichos organizados de resistencia para estar constantemente religiéndose el sistema va a la entropía no propende a los acuerdos y no se toman estas políticas quiero agregar por ejemplo para quien no se cree que esto es todo meramente un tema político que creo también que hay mucha defensa corporativa de las personas más afluentes yo soy completamente contrario a subir los impuestos a las empresas que lo quiero decir clarito pero los impuestos a las personas en la OCDE el promedio de recaudación de impuestos directos a las personas es de 10% en Chile es 1,5% del producto y lo tienen en ese nivel 10 o 9% desde hace 30 años y ese fue el pacto que se hizo después de la segunda guerra te interrumpo un segundo porque quería hacerte una corta pregunta sobre eso yo entiendo que la principal diferencia entre el 10% que recaudan de las personas directos en la OCDE versus Chile más que la tasa marginal es la cantidad de personas que pagan impuestos en Chile solamente un 20% de las personas pagan impuestos y en la OCDE exactamente lo inverso un 80% de las personas pagan impuestos o sea no es tanto la tasa es una conversación más larga no es tan así Bernardo porque tiene que tiene que ver con la media y la mediana que en Chile son muy diferentes en los otros países son más similares por tanto una cantidad más grande de personas queda capturada por el impuesto a la renta el gran problema que nosotros tenemos es que no se pagan las tasas altas yo ni siquiera creo que el problema sea que las tasas sean muy bajas el problema es que no se pagan porque hay mil formas de eludirlo en fin no nos vamos a meter ahora en discusiones tributarias pero lo que me interesa destacar es que cuando tú tienes necesidad de flexibilidad laboral sí pero cuando tú tienes que el 80% de los estudiantes chilenos va a un colegio que cuenta con 100 mil pesos al mes que es la subvención escolar solo estatal cuando tienes otro 10% que cuenta con un copago digamos de 80 mil 200 mil pesos al mes y tienes un 10% que van a particular pagados un 8% que cuenta con una colegiatura de 400 mil pesos al mes tú tienes un problema muy grave de igualdad de oportunidades demasiado grave y por tanto no vas a lograr un quick procur lo lógico sería tengamos igualdad de oportunidades de adquisición de capital humano y no tengamos hiperprotección cierto de la inflexibilidad laboral Sebastián bien es interesante para mí que estoy acá es que vamos Chile es un país que va en círculo esto que dijo Nicolás que también puede ser tema de otra discusión lo dijo Nicolás cuando era ministro de educación y lo dijo Nicolás antes de esa segunda presidencia de Michelle Bachelet es decir refleja todo esto que está hablando yo quiero aterrizar porque nos queda muy poco tiempo en cosas concretas sobre el tema que nos ha convocado que es el crecimiento quiero lanzar dos ideas que no están completamente fuera de la caja pero que que son interesantes que yo no tengo la respuesta pero creo que tienen que ser parte de nuestra conversación la primera tiene que ver con la informalidad es algo que todos hemos sabido que existe en Chile que es un problema y que basta subirse al metro para entender que hay los tipos que venden peinete en el metro o en el verano agua agua fresca por mil pesos y en estas circunstancias que hemos tenido que dar o el gobierno ha tenido que dar la ayuda por la pandemia ha habido un problema logístico de cómo llegar a esa gente este es un tema que se ha estudiado obviamente en el resto del mundo y se relaciona con el tema de la productividad cuando hay mucha informalidad y las unidades empresariales son muy pequeñas hay microempresas es muy difícil que sean productivas o que adopten mejores prácticas o que tengan una capacidad para incorporar nuevos procesos desde un punto de vista ingenieril o organizativo en sus pequeñas unidades y la pregunta es si acaso en Chile existen los incentivos para que estas microempresas crezcan y se transformen en empresas pequeñas no micro sino que pequeñas y las pequeñas en medianas empresas esta es toda una teoría de nuestro querido amigo Nicolás Santiago Levi el ex director de investigación en el Banco Interamericano de Desarrollo mexicano en que ha planteado que los incentivos regulatorios en México yo no sé si sea así en Chile pero creo que hay que estudiarlo son tales que las microempresas les conviene seguir micro porque es la manera de estar por debajo del radar y eludir todas estas regulaciones que son muy complicadas y para pequeños empresarios muy difíciles de cumplir y que si se lograra que estas microempresas se aglomeraran y se transformaran en empresas pequeñas y las pequeñas en medianas el aumento de la productividad sería gigantesco ahora eso es lo que ha estudiado Levi en gran detalle y ha publicado dos o tres libros sobre México en Chile entiendo que no hay un estudio en detalle sobre el tema pero creo que es algo a investigar que es cómo transformar esta informalidad en unidades que se transformen en formales no sólo porque nos permite que sean captados en el circuito tributario sino que porque hay un mínimo necesario para poder empezar a tener ventaja en el aumento de productividad esa es una idea número uno y la segunda idea tomando lo que dijo Nicolás en la primera vuelta va a haber un montón de empresas en Chile que van a terminar muy muy endeudadas en Chile hicimos una cuestión muy creativa en los años 80 que eran las conversiones de deuda en capital que tenían un concepto completamente diferente que tenían que ver con la crisis de la deuda y eran bancos internacionales pero el capítulo ya no me acuerdo el 18 y el 19 creo que eran Nicolás de conversión de deuda en capital creo que hay que ser sumamente creativo en tratar de buscar fórmulas en que sea conveniente a aquellos inversores que van a estar en poder de la deuda de estas empresas que van a estar con problemas serios de liquidez y de solvencia contable pero no de solvencia económico-financiera de transformar la deuda en capital propio ahora en Chile como todas las empresas o las grandes empresas son inmediatas también controladas por grupos específicos tienen pánico a que se diluya la propiedad por lo tanto hay que pensarlo esto bien para que suceda pero creo que estos son dos temas que nos aterrizan y que nos y que valdría la pena investigar por lo menos entrar en la conversación mira es interesante esas dos ideas concretas de hecho yo creo que con la pandemia tanto por la dificultad de liquidez que van a tener muchas empresas va a haber un incentivo aún mayor para informalizarse para evitar en el fondo pagar impuestos etcétera etcétera y yo creo que tú dices muy bien Sebastián porque finalmente hay dos maneras de zafar la maraña regulatoria uno es quedarse en la informalidad y segundo es generar en el fondo capítulos en cada regulación cláusulas pymes digamos que tienen el sentido positivo de que tú le estás facilitando la vida al que está empezando pero tienen el problema que una vez que se pasa el umbral de 100.000 UF que es la definición de pymes bueno viene todo hasta los mayores impuestos la mayoría regulatoria entonces yo sigo quizás no es muy popular decirlo porque obviamente es importante apoyar las pymes para que surjan pero en cada regulación que se crea en Chile se crea una cláusula especial digamos que finalmente hace muy difícil y poco incentivante pasar ese umbral y yo creo que realmente lo que realmente debiera ser el foco de la política pública en Chile es la empresa que quiere crecer más que la empresa que se quiere quedar en un cierto tamaño sin perjuicio de que hay todo un mundo de micropymes que son personas que están en su almacén que eso claramente requiere un apoyo especial digamos y una política casi social digamos que es muy importante porque le da esa capilaridad a la economía chilena digamos entonces tú querías decir algo Matías sobre esta materia yo creo que esto conecta bastante con lo que habíamos hablado el tema político porque hoy día uno ve el tema político hablar incluso en esta tremenda crisis que estamos viviendo de apoyo del Estado a la empresa grande se ve casi un pecado en el fondo todas las políticas tienen bastantes restricciones pymes y son restricciones bastante bajas entonces las pymes realmente son empresas chicas y pasa lo que dice Sebastián si uno ve el paquete económico de Estados Unidos que es tremendo comparado con el chileno 2 trillones de dólares o 2,5 ahora lo subieron el 25% va a las empresas grandes el 15% a las empresas pequeñas y medianas y otro 25% directo a las personas si uno ve que en Estados Unidos no es un un tema totalmente vetado hablar de que en casos excepcionales se le pueda dar un apoyo a las empresas porque son muy importantes en tanto en su generación de valor en sus cadenas de valor en las gentes que emplean cómo contratan a otras empresas más chicas para ser proveedores es decir son muy importantes de desarrollo que de repente acá en Chile por cómo se ha llevado la discusión política ha pasado a ser casi algo vetado o algo que para cualquier político decir que nos vamos a preocupar de empresas no solamente de las pequeñas sino que también de que estas pequeñas puedan crecer y ser grandes y que no es un pecado ser grande creo que es parte a lo mejor de la discusión que tenemos que tener para adelante Bueno, hoy día tenemos dos casos puntuales solo para ejemplificar el punto uno es la cadena de hoteles y de casinos en Joy piensen ustedes que emplea 6.000 personas y tiene 2.000 proveedores de los cuales 1.300 son pymes segundo ejemplo la red de salud de la católica que también es una polémica porque se acogió a la ley de protección del empleo el 40% de los pacientes de las clínicas privadas son pacientes fonasa entonces hay mucha dilución del concepto de gran empresa con pequeña al final todas requieren todas tienen un rol público relevante todas son partes de cadenas valor que hacen que la economía en el fondo funcione y por lo tanto me parece que eso es un buen punto Nicolás y Sebastián primero Nicolás bueno Sebastián dale no es un tema de yo estoy de acuerdo en que hay que apoyar a las empresas chicas medianas y todas pero un hecho factual la ayuda que decía correctamente Matías que se ha dado en Estados Unidos ha sido a cambio de algo y no sé cómo desconozco cómo se ha hecho en Chile pero la industria aeronáutica que es una de las más golpeadas se les dio 25 billones de dólares 25 mil millones de dólares de ayuda de aquí a septiembre con la posibilidad de ampliarlo si la crisis continúa pero por ejemplo Delta tuvo que emitir casi 2 billones de dólares de warrants a 23 dólares la acción y el gobierno 23 dólares la acción para la compañía aérea más grande del mundo es un regalo cuando vuelva a la media normalidad y el gobierno de Estados Unidos va a ganar plata porque va a ejercer esos warrants va a comprar las acciones e inmediatamente las va a vender no que se haya que dar dueño de una aerolínea pero el hecho es factual es que acá eso ha causado muy poca polémica porque es la manera como se hizo con el TARP como se hizo con Chrysler Fiat como se hizo con Gerald Motors y como se hizo con los bancos en el 2008-2009 bajo la presidencia de Obama entiendo que en Chile ese tema todavía no se ha resuelto aquí lo que van a cuál va a ser el costo para las empresas pero no lo sé efectivamente en Chile no se ha podido hacer ese debate cualquier en el fondo el tema de las empresas que venden más solamente hay garantías del Estado Fogape que se llaman para empresas que venden hasta un millón de UEFE que son más o menos 35 millones de dólares todas las empresas que tú mencionas no están incluidas en ese plan y obviamente la combinación de warrants para resguardar los intereses del Estado con ciertas líneas de liquidez garantizadas por el Estado me parece que es un camino posible ¿cómo lo ves tú Nicolás? o si quieres retomar el tema primero quiero que no parezcamos como la orquesta del Titanic que estamos hablando digamos del futuro y cuando todavía la verdad las cosas que no estamos saliendo del mar bravío entonces ¿cómo salimos? aunque sé que no es el tema de ahora yo creo que en eso estoy con Sebastián a pesar que al principio pensé que me estaba apelando a mí pero me di cuenta después que no no es el momento de la ortodoxia fiscal no es el momento y como alguien lo dijo muy bien mire gaste todo lo que haya que gastar pero guarde las boletas eso me parece una buena forma de ponerlo nosotros tenemos espacio hoy día el fisco se está endeudando en UF a cero y en nominal debajo de la inflación afuera usted puede colocar un bono chileno a dos y tanto en dólares o sea hay espacio y por tanto tanto en materia de protección a las familias que es muy importante porque están sin ni uno cuánto de garantías crediticias para evitar quiebra injustificada yo soy creo que no habría que ahorrar pero guardar las boletas lo que significa que después tendremos que arreglar ese tema ahora respecto a las empresas grandes yo coincido en primer lugar pueden haber empresas grandes que siendo grandes tengan dificultades de liquidez por tanto tengan dificultades de funcionar pero sean fundamentales en la cadena de la oferta y por tanto si esas funciones supongamos que tenemos problemas con las eléctricas con las de agua bueno se nos contamina todo el resto de la economía por tanto las que son muy importantes en la cadena de la oferta tienen que estar absolutamente funcionantes y creo que un esquema de crédito contra warrants es perfectamente legítimo y protege los intereses del Estado entonces yo creo que afortunadamente tenemos cómo proveer esos warrants sin que el Estado entre en sospecha y creo que la fortaleza macro de Chile nos puede ayudar no obstante terminando con el tema de las pymes y vuelvo a mi obsesión de economía política mira en Chile no hay nada políticamente más correcto que decir que tienen que haber buenas políticas para las pymes pero si tú haces como lo dijo Santiago Levy lo recordaba Sebastián y también lo tomaba Bernardo si tú haces políticas que son todas para las pymes nadie va a querer dejar de ser pymes entonces te hace una especie de trampa en solitario y eso hay que preguntarse por qué es tan popular a nivel del parlamento políticas que son exclusivas de las pymes y eso una vez más tiene que ver con lo delgado de nuestro sistema político y de coalición tenemos algunas preguntas también del público aquí por Emol y la voy a hacer y luego en el fondo quizás dame una última vuelta para ir cerrando una pregunta tributaria qué piensa de una posible rebaja del IVA que es el impuesto más regresivo de todos y segundo una pregunta más política que quiero que va en línea con lo que hemos conversado la primera la preguntó Tomás la segunda Andrés básicamente la segunda pregunta dice relación con qué opina usted de que estén legislando personas que tienen un 2% que sacaron 2% de la elección y segundo qué opina del proyecto de ley que rebaja la jornada a 40 horas esas 3 preguntas las recabé de las que me han llegado si quieren abordamos esas preguntas quien quiere tomar alguna de esas preguntas o alguna reflexión sobre ello IVA yo creo que diputados que están en el fondo funcionando que están operando en el parlamento con un umbral de votación bastante bajo digamos por un sistema electoral que lo permite bueno yo creo que el IVA si bien tiene esta fama de que es un impuesto muy regresivo y lo es tiene la gracia que graba el consumo que algo que en general un sistema tributario quiere grabar más que tratar de grabar la inversión entonces yo creo que más que bajar el IVA tenemos que ver a lo mejor cómo hacer políticas de impuesto negativo que se llama de que le pueda llegar a la gente que le ha más regresido el IVA le pueda llegar a lo mejor una devolución una devolución directa que le permita recuperar la parte regresiva del IVA que es malo pero por otro lado nos permite grabar el consumo que es algo que tributariamente algo que he deseado y si bien en Chile como decían antes el impuesto a la renta tiene una base a lo mejor baja de gente que lo paga el IVA sí cumple la otra función de ser más masivo entonces a lo mejor tenemos que ver una combinación entre cuánto cobramos impuesto a la renta y cuánto cobramos en IVA para ver cuánto realmente está pagando las personas de impuesto así que yo creo que ahí se podría hacer algo más o menos fácil y racional de manera de poder seguir funcionando con ese impuesto que tiene muchas cosas positivas y las negativas son de fácil solución y los otros dos temas a ver Nicolás dale ¿Quieres la piscina o quieres Sebastián tú? como quieras Nicolás dale ya a ver rebaja del IVA estoy en contra en primer lugar tú le vas a rebajar más lo que consumen más lo que me parece bastante regresivo aunque la proporción que en fin todos sabemos eso soy mucho más partidario y en eso estoy de acuerdo con Matías de llevar ingresos directamente a la familia en vez de estar perdiendo por la vía tributaria por la vía de la recaudación y me parece que el restituir a las personas cuando tienen muy bajas rentas con eventuales impuestos negativos es una línea muy interesante para adelante pero renta no IVA respecto al 2% de elección ahí sí que estoy en contra completo o sea a mí lo que me pasa es que si tú ves con la excepción de Estados Unidos y es distinto en el sentido de Inglaterra en casi todos los países desarrollados del mundo en todos de hecho salvo Estados Unidos y Singapur se vota por listas cerradas no se vota por personas porque cuando tú votas por personas y eso de hecho lo propuso la centro derecha con motivo del plebiscito y yo estaba de acuerdo con eso pero no pasó cuando tú tienes el voto por persona tú promueves el caciquismo entonces hay algunos que sacan muchos votos que se deben a su base estrecha votante y de ahí te vas a lo que los gringos llaman el pork barrel en cambio los países que tienen listas cerradas donde las personas votan por ideas no por digamos no concurso de simpatía la posibilidad de ponerse de acuerdo entre un grupo de ideas y otro grupo de ideas es mucho más grande por tanto a mí el tema de que haya personas con 2% la verdad no me gusta ni que tengan 30 ni que tengan 2 no me gusta que se vote por personas me gusta que se vote por ideas y soy partidario de listas cerradas como es en Alemania por lo menos parte importante del mundo en España y en la mayoría de los países europeos la rebaja de 40 horas lo dije en su momento no le gustó a mi lado del mundo político quid pro quo si queremos rebajar horas que puede ser bueno para el equilibrio familia trabajo también avancemos en felicidad ¿se plantean algún comentario? estoy preocupado porque estoy muy de acuerdo con lo que dice Nicolás y seguir casi todo me produce pánico o me derechicé yo o te izquierdizaste tú o es un tema o es un tema de generación porque somos de la misma generación no no y con respecto a las horas no sé si ustedes recuerdan yo fui una de las primeras personas que planteó lo de las 40 horas hace mucho tiempo en Chile con esa idea de la flexibilización se lo planteé al ministro Monkiver en una reunión que tuvimos cuando estaba recién asumido el problema es que eso se le escapó de las manos al gobierno y el quid pro quo del paquete del que hablaba Nicolás desapareció es un problema interesante y tiene ciertas aristas complicadas en los trabajos que requieren turnos y que necesita que sean o nueve horas u ocho horas y tiene gente en forma sucesiva pero se puede se puede estudiar el caso típico es pensar en el conserje de un hotel tú necesitas que tengan sobre el ape de una hora que sale uno y entra el otro y si les reduce las horas vas a tener que contratar son unidades que no son divisibles son las ocho horas entonces ahí hay un salto en el costo el estudio que se hizo creo que lo hizo Bergoy no sé quién lo hizo era bastante bueno sobre el tema lo de las dos el dos por ciento de las personas de los parlamentarios es raro pero es un poco como lo que proponen Nicolás y esta gente nadie sabía ni cómo se llamaba y votaron por las ideas del frente amplio y salieron elegidos unos señores o unas señoritas que eran parte de la lista yo creo que la pregunta que hay que hacerse Nicolás y que no la veo en Chile a lo mejor si se está haciendo si conviene pasar a un sistema como el que tú mencionabas de Estados Unidos donde cada distrito elige a solo un representante y el que el ganador se lleva todo eso obliga que esa persona se ponga en el medio de su jurisdicción se llama el teorema del votante mediana si tú representas Hotelings claro si tú representas representas qué sé yo la parte urbana de Rancagua y eres el único que va a ser elegido no puedes ponerte en uno de los extremos entonces en Inglaterra en Estados Unidos en la mayoría de los países es un representante por cada jurisdicción y se puede hacer eso con una lista nacional donde se elija 20% o 10% de acuerdo a la aglomeración de todos los votos y que es una lista sábana y se vota por las ideas como quiere Nicolás y no por los individuos ahora yo espero que este tipo de conversación se haga en la deliberación constitucional y que no todo se quede en la cuestión de los derechos sociales que siendo muy importante es algo que causa mucha divergencia y que al final creo que nos va a entrampar yo creo que es eso se me olvidó cuál era la otra pregunta que era la más importante seguro pero eso es por ahora para ir cerrando lo del IVA no, pero déjame decir lo del IVA lo que iba a decir del IVA es por puro molestar el IVA subió de 18 a 19 si no mal recuerdo cuando lo subió Nicolás cuando era ministro de Hacienda y dijo yo tengo guardado el recorte dijo esto es temporal y la razón por la cual subió el IVA no, la razón por la cual subió el IVA Nicolás fue porque dijo se van a perder 400 millones de dólares de recaudación por que hemos aprobado el pacto de libre comercio con los Estados Unidos entonces yo guardé esa cuestión en una carpeta que se llama te lo voy a recordar pero yo estoy yo nuevamente ahora después de todos estos años estoy de acuerdo con lo que dijo Nicolás cualquiera haya sido la cosa que dijiste bueno mira para ir terminando yo creo que quizás unos breves comentarios finales y si quieren enfrentar también si bien hemos partido por los desafíos que vienen después del COVID yo creo que también sería pertinente como resolución final bueno como vamos pasando de este modo de restricción y cuarentena a un modo de retorno seguro de nueva normalidad ahí bueno estaba una de las entrevistas que tú mencionabas Sebastián de Nicolás que sacó roncha el fin de semana digamos desde el fondo si la normalización iba a ser más del tipo Merkel o del tipo Trump en fin yo creo que sea un tema relevante también porque como salgamos de este valle que va a ser la pandemia nos va a determinar como quedamos parados después de ahí como iniciamos esta discusión que hemos tenido hoy día de reactivación económica que también pasa por lo institucional en fin y por todas las cosas que hemos debatido así que si quieres Matías parte tú con un par de comentarios sobre eso y un cierre de tu intervención bueno lo primero es que uno no es epidemiólogo y no tenemos la experiencia por lo menos de mi lado para poder opinar en el lado de salud yo ahí me confío en lo que está haciendo la autoridad donde entiendo que tienen un comité de profesionales muy destacado en el tema pero sí creo que hay un punto es decir como decía esto es caminar y mascar chicle que es lo que decías tú el bienestar de la sociedad no puede ser uno u otro siempre es una combinación de los dos y al mismo tiempo nosotros no podemos decir oye no es que hay teletrabajo teletrabajo para alguna alguna gente y mucha gente probablemente la más desfavorecida no tiene la opción al teletrabajo y esto se puede sostener durante un tiempo el Estado puede dar algunos beneficios durante algunos meses pero claramente tarde o temprano tenemos que volver a trabajar y a producir va a ser con una nueva normalidad o el apellido político que quieran ponerle vamos a tener que acostumbrarnos a eso a lo mejor sale una vacuna no sale una vacuna pero sí cada vez yo creo que la población está más instruida de las medidas que tiene que cumplir lavarse las manos la distancia la mascarilla y también hemos visto que en algunos grupos de edad la enfermedad es más benigna que en otros entonces podemos inteligentemente caminar y mascar chicle en este tema de manera de que no por tomar un lado o el otro al final el beneficio como sociedad el bienestar social sea menor por no haber tenido la capacidad de discutir y conversar las cosas gracias Matías Nicolás Bernardo yo no quería hablar de esto porque me parecía un abuso de confianza hacia ti pero ya que lo pusiste y lo dijo Sebastián hace un rato atrás no solo en el sistema político sino que también en la prensa aquí se practica un deporte que se llama tiro al pichón o sea como poder cambiar ligeramente lo que una persona dijo a objeto cierto de dejarlo en problema a mi efectivamente el diario que salió en la entrevista me cambió mi palabra yo jamás jamás comparé por lo más se lo dije y lo reconoció el director del medio jamás comparé a Trump con Piñera jamás dije que en una cosa particular que era la estrategia de salida la velocidad de desbloquear el lockdown Chile estaba más cercano a la estrategia más avesada que propugnaba Trump que la estrategia más conservadora que propugnaba Merkel que es un hecho factual y que suponía ni siquiera sabía por for sure de seguro que Bachelet porque me lo preguntaron habría sido más conservadora la Merkel agregué que no es obvio cuál estrategia es mejor porque la estrategia más a la Merkel es muy cara en el corto plazo porque tienes que mantener el lockdown pero es más barato en el largo plazo si es que efectivamente porque yo si me he metido en los modelos epidemiológicos el gran problema es que tú trabajas con incertidumbre porque tú no sabes producto de los asintomáticos cuál es la tasa de letalidad efectiva y dependiendo de eso si una estrategia es mejor que la otra ¿dónde puede haber polémica en lo que dije francamente y pareció como que estaba ofendiendo al señor presidente de la república que me parece que lo ha tratado de hacer lo mejor posible gracias muchas gracias Nicolás Sebastián yo también me metí un poquito en los bueno primero no tengo no tengo suficiente información porque esto es información tanto técnica como de la vivencia de cómo se está haciendo en Chile yo vivo bastante lejos y acá estamos con arresto domiciliario más bien más bien laxo en que yo yo personalmente voy al supermercado tres cuatro veces por día entonces he estado cocinando cazuela y voy a comprar un ingrediente cada vez y deliberadamente me olvido para poder volver pero me da la impresión que en Chile se está haciendo bien ahora desde un punto de vista ideal yo creo que el que mejor ha el que ha hecho el planteo conceptualmente más claro es Paul Romer mi ex compañero de universidad y premio Nobel del año 2018 pero que es muy difícil hacer que dice que hay que testear a toda la gente cada dos semanas cada dos semanas y saber todos los contactos que han tenido y por tanto tú vas a saber qué pasa con todo y dice Paul que eso para Estados Unidos vale entre 200 y 400 mil millones de dólares es decir para Estados Unidos vale dos veces el PIB de Chile y tiene unos modelitos bonitos ahora yo creo que uno tiene que partir quizás de esa situación ideal y después empezar a moverse para abajo decir bueno dentro de eso hasta dónde uno puede uno puede llegar estamos haciendo me imagino lo mejor que se puede los suecos son distintos a los suecos les dejan hacer lo que quieren igual no hacen nada se quedan en su casa porque son suecos son suecos claro entonces se quedan en casa haciéndose los suecos entonces eso es yo creo al final creo que un tema que espero que continúe en estas reuniones Bernardo es el tema cultural y que nosotros tenemos que introducir esa restricción que tenemos en nuestra cultura incluyendo las barbaridades que hacen a la gente cuando las entrevistan que te cambian lo que dice lo que contaba Nicolás pero al mismo tiempo ciertos aspectos de nuestra cultura que tenemos que tratar de superar a través de la conversación y de la convivencia civilizada desde un punto de vista político y muy buena la tu reunión y creo que esto justamente va exactamente en la dirección correcta un último tema que me mandan me mandan un whatsapp en lo que yo hablaba de recapitalizar las empresas me dicen que hay todavía mucho dinero capital chileno fuera de Chile y hacer un nuevo blanqueo internacional podría tener sentido con incentivos que este dinero en caso de volver con una tasa de impuestos mucho menor etcétera etcétera tuviera que ir a capitalizar empresas esa es una idea de nuevo que vale la pena creo yo estudiar bueno muy bien muchas gracias realmente le agradezco porque ha sido una conversación extremadamente interesante dinámica entramos a todos los temas objetivo 100% cumplido así que gracias Matías gracias Sebastián gracias Nicolás y los dejo invitados al segundo capítulo de este ciclo que va a ser el martes 5 de mayo a las 15 horas el desafío de incluir y proteger tendremos a Natalia González que es la directora del área legislativa de libertad de desarrollo al diputado Gabriel Boric y al ex ministro y candidato ex candidato me refiero a Andrés Velasco así que muchas gracias de nuevo realmente le agradezco fue una muy buena conversa saludos muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando gracias a ti gracias a ti y felicitaciones y